Hablado del llamado triángulo de la vida, ¿se trata de un mito o una realidad? Un experto en gestión de riesgos nos aclara esta situación. Ante el colapso de estructuras pesadas, expertos descartan al llamado triángulo de la vida. Entrevistamos a Enzo Batuone, especialista en gestión de riesgos, y nos dijo que sí da resultados. Triángulo de la vida, ¿mito o verdad? Verdad, porque es uno de los métodos que podrías salvarte la vida. Pero, ¿de qué se trata y cómo podrías salvarte la vida? Tiene un espacio, un vacío, que es la que va a permitir que a las personas que se encuentran en el interior de la vivienda colapsada, de alguna manera puedan salvar la vida. Ingresamos a un departamento para identificar qué lugares son seguros. Una zona segura aquí en la sala, yo estoy viendo televisión, ocurre un sismo. Ok, puede ser el mueble, puede ser el mueble, por ejemplo, que estén a cierta altura, que te permite tener un vacío donde una persona se puede agachar. El concepto, para que se den una idea dentro de cada uno, identifiquen en sus viviendas, es que teniendo un nivel, un objeto, algo elevado, que permita que cuando cae algo sobre el objeto, te pueda evitar que te caiga encima. Bueno, definitivamente lo más seguro en una cocina es, por ejemplo, la refugiada que era ahora. O sea, cae el techo y lo primero que yo tengo que hacer es quedarme así. Lo ideal, así. Y si ocurre un terremoto, cuando conduces... Desciendes del vehículo y te pones en posición rectal al costado del vehículo. Al costado del vehículo. Al costado del vehículo. Bueno, una recomendación valiosa que puede salvar la vida. Pero hablando del sismo que ocurrió en Amazonas de 7.5 horas antes, y por eso también hubo gran preocupación, en Lima se sintió otro evento sísmico de 5.2 grados, que de hecho preocupó a la ciudadanía. Vamos a ver las imágenes captadas de preciso instante. Durante el domingo, Lima Capital también tembló. Así, era la 1.30 de la madrugada cuando las calles no pararon de moverse. La magnitud de este sismo era de 5.2, cuyo epicentro era el Callao. Por supuesto que esto asustó y alarmó a todos los ciudadanos. Los momentos de este remesón fueron captados por las cámaras de seguridad de la municipalidad del distrito de San Juan de Lurigancho. Como se aprecia, fueron fuertes los movimientos que escandalizaron a decenas de personas quienes salieron corriendo de sus viviendas en medio de la noche, como sucedió en este parque y otras calles. Otras zonas captadas durante el sismo fueron la avenida Las Lomas y la avenida Maleconcheca, en la estación Caja de Agua, en la avenida José Carlos Mariátegui y en Cantó Grande. Exactamente en ese punto se notó cuando varios vehículos iban de un lado a otro. De pronto, en ese preciso instante, todo tembló. Claramente las cámaras de seguridad también eran afectadas por el movimiento telúrico durante varios segundos. Las autoridades finalmente confirmaron que no hubo daños materiales ni tampoco ningún herido, afortunadamente. Sin embargo, no debemos bajar la guardia ante un posible desastre natural.